El año 2019 inició con fuerza y por lo tanto las modelos ya se unieron a la labor para derrochar toda la sensualidad posible gracias a sus hermosos bikinis. Uno de los casos de éxito es el de Juliette Torres, mejor conocida como Lady Oxo 2,0. La bella Lady Oxo 2,0 mostró sus curvas en un bikini a dos piezas en tonos azul y blanco, resaltando sus excelentes atributos por primera ocasión en 2019, lo que dejó a los internautas sin palabras. En la publicación de Instagram de Juliette Torres se vio a la modelo mostrando sus poderosas piernas, su abdomen trabajado y sus grandes encantos mientras se encontraba mirando a otro lugar de la playa y siendo bañada por los cálidos rayos del sol. Lady Oxo 2,0 afirmó que las cosas deben ser como son y en más de una ocasión se sufre debido a que la imaginación vuela, por lo que invitó a poner los pies sobre la tierra, forjándose una realidad distinta. La publicación de Juliette Torres recolectó más de 116.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 11 horas, un ejemplo de que los fieles seguidores están disponibles para la exuberante modelo en todo momento. Los comentarios no se hicieron esperar y los fans escribieron uno que otro halago para la primera foto en bikini de Lady Oxo 2,0, mientras que otros cibernautas compararon a la modelo con un bizcocho, un bombón y hasta con una pequeña princesa. ¿Te gustó la postal de Juliette Torres en bikini? Fotografía. Instagram. Arroba Juliette. Torres. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!